Bueno, tenemos diferentes fuentes de información que son las que utilizamos para llevar a cabo un estudio. Inclusive nosotros, cuando llevamos a cabo investigaciones o trabajo, nosotros docentes y ustedes como alumnos, utilizan diferentes fuentes de información. En este caso, las ciencias utilizan fuentes orales, escritas, audiovisuales o materiales. Si hablamos de fuentes de información orales, estamos hablando de todo lo que es la palabra, ¿sí? Todo lo que es hablado, que puede ser directo, que digamos el que lo cuenta vio el hecho o el fenómeno, o puede ser indirecto cuando el que lo cuenta no lo vio, sino que se lo contaron. Las fuentes de información escritas es todo lo que utilizamos nosotros también, como libros, revistas, diarios, todo lo que está escrito. Lo audiovisual hace referencia a lo que se puede ver y escuchar, como radio y televisión. Y finalmente tenemos las fuentes de información materiales, que es todo lo que se estudia a través de un objeto. Por ejemplo, cuando se estudian restos de fósiles, por ejemplo, dinosaurios, se estudia a través del hueso que se encuentra y de esta manera se puede saber cuántos años hace que se murió, dónde vivía, cómo. Con respecto a una roca, los geólogos pueden estudiar también la formación, ¿sí? O si hubo actividad volcánica en un determinado lugar en algún momento, de acuerdo a los restos de rocas que se encuentran y los componentes de esa roca. O sea, un médico forense que estudia los cuerpos, ¿sí? Cuando se hacen las autopsias, se estudia qué pudo haber pasado a través de este objeto, que es el cuerpo. Entonces, de esta manera, tenemos estas diferentes fuentes de información que todas se pueden utilizar a la hora de llevar a cabo un estudio o una investigación. Bueno, toda ciencia tiene su propio método de estudio, que es lo que utilizan para llevar a cabo la investigación de un hecho o un fenómeno. En el caso de nuestra ciencia, que es la geografía, constamos de siete pasos en nuestro método. El primer paso es la observación. Que lo que hacemos es mirar con atención el hecho o el fenómeno. El paso número dos es la localización. Acá lo que vamos a hacer es localizar dónde se ubica este hecho o este fenómeno que estamos estudiando. El paso número tres es la descripción. Acá lo que vamos a hacer es describir, como dice la palabra, todo lo que estamos viendo acerca de nuestro hecho de estudio. El paso número cuatro es la causalidad. ¿Qué significa esto? Queremos buscar todas las posibles causas que me generan este fenómeno. El paso número cinco es la interrelación. Vamos a ver acá cómo las causas trabajadas en el punto cuatro tienen relación entre sí o no. El paso número seis, dinamismo. Vamos a ver cómo este hecho cambia o no a través del tiempo o si se ha dado antes o si se puede llegar a dar en un futuro. Y el paso número siete y último es la extensión. Acá lo que vamos a ver es si esto que está sucediendo, que estamos estudiando en un determinado lugar, puede extenderse, puede estar dándose en otro lugar del mundo. Gracias. 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 Gracias.